... Buenas tardes, buenas noches, casi ya, la hora en la que nos empieza a llegar un fresquito que se agradece. Bueno, estamos aquí para abordar otro de los actos culminantes de este Open Castilla y León, Villa del Espinar. Los tenistas han estado ya sobre la pista, aquí en las pistas del Espinar y desde el Casino de la Unión de Segovia, y ahora toca que el tenis dé paso a nuestra vocación social, porque a nuestra vocación de implicación con nuestra sociedad y a nuestra vocación solidaria. Tenemos con nosotros a unos amigos que siempre han estado a nuestro lado, a la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, que van a proceder a la tradicional cata de vinos del torneo. De tres grandes vinos porque, como todos sabemos, hemos disfrutado Castilla y León es tierra de grandes vinos. Y también será nombrado Sumiller de Honor, don Alfredo Matesan, un gran profesional de Radio Segovia tras una larga carrera de gran comunicador. A continuación, la Asociación de Camereros de Segovia va a proceder a la presentación del mejor jamón de Castilla y León. Un jamón que tiene nombres y apellidos, el jamón donpal. Y tenemos con nosotros a Juan Núñez, director comercial, y a don Pedro Abacienza, jefe de ventas, que nos van a contar lo bueno que es. A continuación, vamos nosotros a poder disfrutar de ese jamón, de buen queso donpal, y de cuchillito de cochinillo segoviano, en un cóctel solidario, que es también un acto del convenio firmado por la Fundación del Tenis Español, que preside don Pedro Muñoz Asenjo, fundador de LOMB en Castilla y León, y Mensajeros de la Paz, la gran organización solidaria del Padre Ángel. Un acto en beneficio de la infancia y la integración de los niños iberoamericanos desamoricidos. Gracias por acompañarnos a este acto. Un año más la Asociación de Sumiduras de Castilla y León, con mis compañeros que me acompañan, vamos a proceder a nombrar su miller de honor y a hacer esa cata que todos los años hacemos, y que en su día, pues para muchos vinos, fue un alicate para lo que era la promoción de los vinos de Castilla y León, de todas las denominaciones de origen que existen en nuestra comunidad autónoma. y vamos a proceder a nombrarle su miller de honor, que te lo mereces. Laura, por favor, empieza con los atributos de lo que es el su miller. El mandil, lógicamente, bueno, es talla única. El Tarstevín. Alfredo, para mí es un placer, ¿eh? De verdad, amigo. Que te dejo muchos caldos buenos, muchos vinos buenos, que te dejo este. El diploma. Diploma en el volvimiento a tu trabajo con nosotros, y que nos sigamos volviendo. Y la insignia de plata de la asociación, que te la va a entregar tu querido amigo José Luis Arago Benito Mapata. Alfredo, te hago entrega de este team de plata de la asociación de estudiantes de Sabodia para que le lleves con orgullo por España y por el mundo. Muchas gracias. Debo decir que es para mí un honor recibir estos reconocimientos de unos profesionales por los que siento una gran admiración. Muchos de ellos son amigos míos, incluso hay una relación familiar con José Luis Arago Benito Mapata. Y he seguido a través de mis 47 años en Radio Segovia el trabajo de estos profesionales. Sé de sus éxitos, sé de la importancia de su trabajo, encargados de las bodegas, de atender al cliente, de aconsejar los vinos en los mejores restaurantes. Y sé también, y Laura es el ejemplo, que las mujeres van pisando fuerte en esta profesión, pero muy, muy fuerte. Sumelier, yo que he sido, debo decirlo, vendimiador, emigrante en Francia, entre Toulon y Marsella, cortando uvas y viendo cómo se elaboraba el vino, pues Sumelier viene de Sommelier. Oye, ellos, los sumieres, son capaces de hacer lecciones magistrales del vino. El vino es un caldo vivo, están trabajando con un organismo vivo. Y esto que me han entregado, el tastevín, que me lo he aprendido bien, o catavinos, eran de plata en la antigüedad, de metal, y tiene unas estrías, tiene unas estrías para que se pudiera apreciar el color del vino. Y también para probar el vino en las bodegas que no tenían mucha luz. Esto me lo han explicado, como lo decía ayer, creo que lo he dicho bien. Bueno, los sumieres siempre están, como les veis, elegantes, un traje magnífico, pasando calor, como hoy, pero prestos a aconsejar esos caldos y esos vinos. Y al igual que un buen vino, que un buen caldo, deja recuerdo y nos hace, bueno, pues pedir esa marca porque nos gustó, el tenis, y aquí estamos en las pistas del Open, que cumple 37 años, el tenis deja también recuerdo y sabor. Yo he disfrutado mucho en estas instalaciones del Open, y he descubierto al tenis con Jesús Martínez Chicho, y con mis hijos, mi hijo y mi hija, que jugaban, y que hemos ido también a Madrid a ver a los grandes. Yo no he jugado al tenis, pero yo soy capaz de aguantar un partido de cinco horas sin pestañear. Y recuerdo aquellos comienzos de este Open, y recuerdo a Pedro Muñoz, que presumía todos los años en el discurso de que su inglés iba mejorando un poquito, y era verdad. El inglés de Pedro hoy es bueno. Y veo a su lado a Vivi, que es la directora flamante, mujer también, como veis, Laura, y las mujeres afortunadamente van tomando espacio, ¿no? Y el Open, pues, está aquí lleno de solera, otros han caído, pero el Open sigue funcionando. Son vinos que se llaman 921. Son vinos de Segovia, no solo por el prefijo de Segovia, sino por la altitud del viñedo, ¿vale? Esa capa fina, la lengua, la punta fina de la copa, cuando la inclinamos, en este caso el vino, fresco, son vinos agradables, tiene calidad, que está dando calorcito por aquí. Es muy agradable. Cuando un vino o a cualquier producto te da calorcito así a mitad del pecho o al final del pecho, es un producto de calidad, ¿vale? Buenas tardes. Os prometo robaros cinco minutos, porque yo creo que ya estáis un poquito saturados. El jamón de piel de admiración está visto, porque no se podía coger y no hay jamón en la mesa. Con lo cual, aunque nos toque hablar siempre de los últimos, jugamos con ventaja, porque el jamón no necesita de muchas palabras. Bueno, Domingo del Palacio ha sido premiado tres veces como mejor jamón de bellota de Castilla-León y mejor jamón de cebo de campo de Castilla-León. No podría transmitiros todo lo que es el jamón ibérico en poco tiempo, con lo cual, solo voy a daros un consejo. Ha aparecido en el mercado la nueva norma del jamón ibérico, y de la cual no podemos explicar en cinco minutos. Daros un consejo, comprar el jamón en un sitio de confianza, para que se deguste el jamón. El jamón tiene varias partes, cada parte sabe diferente. Y que, evidentemente, para que podáis probar todos, os pido un poquito de orden, porque todos vais a poder probar el jamón. Bueno, el último vino que vamos a tratar y con el que vamos a acompañar el jamón es un vino de Segovia, de la zona norte, concretamente de la zona de Valtiendas. Es la misma variedad, pero diferentes clones, pero son muy, muy parecidas. Este vino ha estado en barrica, depende de la añada, lo suelen variar de seis a nueve meses, según considera el elaborador, que debe permanecer más o menos tiempo. Con mis palabras de corazón, pero quiero que te entregue el premio sea algo que te dure más, sea algo que pese más y sea algo que sea más internacional. Por eso, yo estaré al lado, pero quiero que nuestra querida directora, Vivir Guano, sea quien te entregue la placa. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por este distintivo. Y bueno, sí que es verdad que cuando empezamos estuvimos ahí luchando, pero bueno, era lo que había, lo hacíamos con ilusión, que era lo importante, hasta que pudimos seguir con él. Luego yo le abandoné un poco por mi trabajo que tenía allí, no lo podía abandonar, pero sigo estando y para mí está en mi casa y cada vez que hago por aquí, pues importantísimo. Y con este hombre, que tiene este corazón, no conmigo, sino con todos, porque es un trozo de pan para todo el mundo, pues, ¿qué no le vamos a dar? Yo creo que le damos todo, pero todos, desde que empezamos colaborando, todos con los que podíamos participar, ayudando al torneo, los que recogen pelotas que no cobraban nada, bueno, era una ilusión y había que llevarlo adelante. Yo por eso estoy orgulloso y muchas más gracias por el detalle que has tenido conmigo, que es súper agradecido y muchas gracias por todo. Pedro, que sigamos viendo esto, todo lo que tú tengas la ilusión de tu corazón, porque te lo mereces. Gracias. 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 Gracias.